este bonito short de la avi majestad majestad para la avi también se lo va a ganar nada más y nada menos que aquella chica que tenga un hombre que dice monaco en la primera vez en la serie abajo vaya vaya esto se lo va a ganar aquella chica dama caballera niño que venga hasta acá con una blusa que diga vidas la yen y la yen y está pidiendo fáciles para la primera chica que me traiga hasta aquí el reloj de la yen y así quería que me traiga hasta aquí el reloj de la yen la ropa la ropa y sobrevivió para que termine de jerachada la que me traiga una cola azul llegó más cerca a ella esa es esa es esa es esa es esa es esa es ella tenía una roja ella tenía una roja eso es esa es esa es esa es esa es esa de la roja Ella tenía una roja Esa es Es esa Jenny Esa es la tuya No Esa es Esa es Esa es Jenny Esa la mía fue la crema Es mi crema Mira a ver, Sugar la tiene 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 Ahí en la bolsa La Sugar Vaya de vieja ¿Y quién se la ganó? A Boba Vaya, siguiente blusa Para la primera Que me traiga la otra Con la azul de la Jenny Alejandra Gracias Por lo menos Decirle gracias La otra de la Jenny Dije La otra La que tenía La cola La gladis No cayó hasta abajo Qué desgracia Desciéndala 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 A la Odalis También La Odalis La Odalis Chicas Prueba de inteligencia Por esta bonita Por este bonito vestido Para la primera Que me diga Cuánto es 999 mil Más 2 999 mil Más 2 999 mil 999 mil 1101 es 1101 Espere, espere, espere Repítala Vaya Qué fácil Vaya, la voy a cambiar Pero Pero una por una Así está bueno Vaya La primera Que me diga Cuánto es 999 mil 999 Más 2 ¿Cuánto? 2 millones 1 2 millones 2 2 millones 2 millones La Jocelyn ¿Era este? ¿Era este? Esta, puede ser ¿Cuánto era? Yo soy mamá Ajá Ella dijo antes Es que la cambió Vaya ¿Quién me dice Cuánto es? Un millón Uno Menos Dos 999 mil A Jocelyn Es que no es bruta Para la matemática Es que esta No es matemática Es lógica Vaya Esta también Es la de la Bessy Es la de la Bessy Ya le digo Es nueva Es nueva Es nueva Ok Vaya Este va exclusivo Para la Bessy La Alejandra La Nayeli La Odalis 4 por favor Por esta bonita licra Prueba de matemática Póngase allí en fila pues Vaya Para las 4 más inteligentes La Bessy La Alejandra La Nayeli Y la nueva Nayeli Odalis No me deje así No tampoco Matemática no sé nada No me compare con nadie 25 entre 5 Vaya Vaya Si tengo 10 perros Y me regalan 999 mil 998 ¿Cuántos perros me quedan? Tengo 10 perros Y me regalan 999 mil 998 perros ¿Cuántos me quedan? 1 millón 3 ¿Cuánto dijo? Ninguno ¿Por qué no tiene 999 mil perros? Tengo 10 perros Y me regalan 999 mil 998 ¿Cuántos perros me quedan? 1 millón 9 1 ¿Cuánto? Cero Cero ¿Cuánto? Tengo 10 perros Y me regalan 999 mil 998 perros ¿Cuántos perros tengo ya? Son muchos perros 1 millón 9 No Más de los 10 que tenía 98 mil 900 No sé cuánto Dijo 98 Le agrega Porque queda en 98 Si es que no 9909 1 millón 100 Oiga Escuchen 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 Tengo 900 mil 998 Vaya No Equivocado Vaya Tengo Tengo 10 perros Y me regalan 999 mil 998 ¿Cuántos perros tengo? Ninguno Ninguno Como dijo la Johanna Muchos perros Pero cuántos son los tantos perros Muchos ¿Cuántos? Muchos ¿Suelve a mí? ¿Suelve al bidón? 1 millón 8 1 millón 8 Yo le dije 10 Yo le dije 1 millón 9 1 millón 9 Le dije Yo le dije Vaya 1 millón 9 Les ayudaron Así que no cuenta Vaya Tengo 1 millón 8 perros Pero se me mueren 10 ¿Cuántos me quedan? No sople No sople No sople 999 999 999 999 999 999 Vaya Tengo 1 millón 8 perros Y me mueren 10 ¿Cuántos me quedan? 999 No sople Tengo 10 Cállense pues Tengo 999 999 Tengo 1 millón 8 perros Se me mueren 10 ¿Cuántos me quedan? 999 999 Otra No ya Bueno ya Toma pues No nunca la gano nadie Qué barbaridad Son buenas para el fútbol Qué barbaridad Chicas Míreme Una pregunta Una pregunta lógica Por este bonito Pantalón Y así me graduo yo No No Este es mujer 0 6 0 Vaya 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 Vamos a llamar Otras 4 brutas pues La Chiclín La Jocelyn La Mona Y la Abby Vaya Son brutas Pero no Amas Yo con Estaba Gracias A qué vergüenza Guadá A mí no me da pena Porque no llegué A hacer bachillerato Bachillerato Y eso que tiene Y eso que tiene Pernepachillerato Con la Venna No me da pena De cuenta Pues Y eso que tiene A los que son Bachilleros A los que son Bachilleros Qué vergüenza Escribamosle Una cifra A ver A ver A ver Si le dicen Vaya Le vamos a poner Una blusa más Para que se animen Vaya Una que le de Esta Vaya A la cabal La pata Solo bachillerata Sí Solo bachillerata Nomás Vaya 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 Escuchen bien La pregunta Escuchen bien La pregunta Vaya Está así de fácil Si un año Tiene 365 días 365 días Pésame la sello